El 28 de febrero de 24, cuatro días después de la que ir a la Dipka en manos rusas, el mando de operación de fuerzas conjuntas Ucrania, Tavria, encargado de la defensa del frente de la Dipka, había anunciado que las fuerzas armadas de Ucrania planeaban defender la línea del frente que va por Verdicchi, Orlipka y Tonenke. Sin embargo, hoy esta línea se encuentra en pleno colapso y las fuerzas rusas han avanzado mucho más allá. Según se informa, varios grupos de asaltos de fuerzas armadas rusas han tomado el contrato de la estación de tren de Ocheretine, avanzando 1,2 kilómetros a nubes de por la calle Salishnitskne, mientras se encuentran considerando sus posiciones a lo largo de las calles al sur de la estación de tren. Por el momento, no hay información sobre el control de la parte norte del pueblo más allá del ferrocarril, pero algunas fuentes indican que el ejército ucraniano continuó su retirada hacia la fábrica de Dario Sadcom y el barrio norte de Ocheretine. Este asalto comenzó el 18 de abril, cuando las unidades siberianas rurales Grupo Centro, UO, del ejército ruso avanzaron más allá de las dachas de Saria, a lo largo de la vía férrea que conecta con la Dipka, hasta llegar a la subestación del tren adyacente a un sistema de trincheras, el primer escaso de la ciudad de Ocheretine. El avance se vio complementado por un denso fuego artillero, y las imágenes satelitales revelan con claridad la situación en la localidad, mostraron una zona marcada por numerosos cráteres de impacto, los cuales son particularmente densos y parecen el resultado del fuego de saturación de proyectiles termobáricos, provenientes de sistemas lanzallemas como el TOS-1 y TOS-2. Además, hemos visto densos bombardeos como VASF-500, en los cuales se han eliminado puntos de despliegue temporal de fuerzas que hacen parte del Grupo Atapria. Como consecuencia, las fuerzas rusas han capturado un gran número de equipo occidental, entre los que se encuentran misiles sin tanque guiados estornidenses FGM-148 Jevalin, lo que puede ser una metriodora de propósito general PKM de origen soviético, fue una metriodora pesada estadounidense M-2 Browning, seguido de presumiblemente un rifle sin retroceso Gargustav 8.4 cm de origen sueco. A su lado, se encuentra su primo el AT-4, clasificado como un arma antitanque que añadió su retroceso por el sistema sueco. Y, finalmente, el Sistema de Armas Antiblindaje Matador, que fue desarrollado en conjunto por Alemania, Israel y Singapur, además de municiones para la metriodora M-2. Según Michael Amelvnik, experto de Leibetan Analytic Group, el avance ruso del eje de Ocheretine, Novobagutivka y Novomakilonove, se debió a que algunas zonas ucranianas abandonaron sus posiciones de manera desordenada. Por esta razón, la 47ª brigada mecanizada, que inicialmente retiraba el área de operaciones con una rotación en esa área después de posibles pérdidas, tuvo que ser rápidamente reenviada para cubrir el vacío dejado por las unidades que se retiraron de sus posiciones. Hace unos días, ya se hablaba de que la 75ª brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se vio obligada a abandonar sus bastiones en el movimiento de Dachas y retroceder hacia Ocheretino, tras sufrir pérdidas significativas luego un ataque rápido sobre sus posiciones. Así, posiblemente, esta fue la unidad que tuvo que cubrir la 47ª mecanizada. La 47ª logró establecer posiciones en las áreas aún no capturadas por los rusos, donde los enfrentamientos se extendieron entre toda la noche. Así, al lograrlo mantener el control del pueblo, a pesar de los avances rusos en el centro que aseguraron la estación del tren y los varios limítrofes. Y aunque estos avances iniciales fueron limitados, los rusos ahora buscan fortalecer y exponer su línea en suministro para conseguir su presencia. Los rusos lanzan frecuentemente ofensivas de los límites a su área de control, poniendo a prueba las defensas ucranianas, que, aunque resistentes, son gradualmente desplazadas hacia fortificaciones periféricas. Sin embargo, están formando una saliente muy peligrosa que podría ser utilizada por sus ucranianas para contraatacar a sus flancos, hacer el anillo de suministro, aislando a las fuerzas rusas dentro del pueblo. Por eso, los rusos ahora trabajan para expandir esta línea y así obtener un flanco seguro, de modo que puedan defenderlo y mantener su control sobre los Cheretine. Esto incluyó la captura del pueblo de Novavutivka el 23 de abril, lo que les permite asegurar el flanco sur de Cheretine. Así, se esperaría también un avance hacia el norte, en Novokalinov, lo que aseguraría el flanco norte. La lucha intensa podría desplazarse rápidamente hacia el oeste, por lo que Ucrania podría enfrentarse a una decisión crítica, mantener en territorio a costo de grandes pérdidas su mejor unidad o priorizar la seguridad de sus tropas ante la intensificación de los combates. Los próximos días serán decisivos para determinar las acciones de Ucrania, mientras los rusos continúan asegurando más áreas del pueblo, con un enfoque probable en el flanco oriental, hasta que el norte esté completamente bajo control. Pero antes de que Memorias de Pez y otros canales empiecen a minimizar la importancia táctica de esos avances, es crucial reconocer el valor táctico de Cheretine. Esta localidad es uno de los tres centros logísticos claves que conectan a Dipka, y comparte una característica vital con los otros dos, Pocrops y Kurakovi, todos poseen conexiones ferroviarias. Además, o Cheretine, se sitúa en una zona de transición entre las diferentes altitudes en el frente, con elevaciones que varían entre 214 y 223 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista militar, o Cheretine, sirve como un multiplicador de poder, ya que domina toda la zona, y da a las fuerzas rusas la oportunidad de desplegarse en todas las direcciones, proporcionando una ventaja táctica significativa. La elevación ofrece una visión panorámica y control sobre la ruta de aproximación, lo que permite una defensa más activa contra ataques y la capacidad de coordinar operaciones invencivas con una perspectiva del campo de batalla ampliada. Esta posición podría facilitar el uso de vigilancia, reconocimiento y fuego de artillería con mayor precisión, incrementando la capacidad de fuerzas para influir en bastas áreas con menos recursos. La toma de control por parte de las fuerzas rusas de Cheretine podría interrumpir las rutas de suministro ucranianas hacia Novomikailove, al establecer un dominio en términos de control de fuego sobre la misma, limitando la capacidad de movimiento y reabastecimiento de las fuerzas ucranianas dentro y fuera de la ciudad. Este escenario potencialmente prepara el terreno para un cerco en ambas direcciones, lo que podría no solo aislar a Novomikailove, sino también crear condiciones para un avance más profundo, incrementando la posibilidad de aislar el segmento del ejército ucraniano y reducir su capacidad operativa, quizás para una posible ofensiva. Avanzando más al sur de Adipka, los analistas militares ucranianos finalmente han reconocido la pérdida de Pervomysky y están informados sobre una situación peligrosa en la que se encuentran unidad de fuerzas armadas ucranianas entre Pervomysky y Nebelsky. Según Michael Amelin, experto de Leviathan Analytic Group, los rusos finalmente lograron tomar posiciones en el centro del pueblo. Ellos quieren cortar nuestro asaliente que se formó como resultado de sus avances de flanqueo. En las afueras del sur de Pervomysky, específicamente en dirección a Karlovskoy, las fuerzas rusas están ejecutando operaciones de asalto en el territorio de jardines abandonados hacia Rayondomaka. Franz Stefan Gady, investigador asociado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, nos decía hace unas semanas que la guerra en Ucrania había entrado en una fase de transición y que Rusia está llevando a cabo ataques de sondeo a la hora de la línea del frente, intenta avanzar donde puede y está preparando lo que puede ser una futura ofensiva más adelante. De acuerdo con el especialista, y tal como aseguramos en varios videos, esto podría decir que, en todo el frente, Rusia se encuentra en una fase conocida como Ravetsh Kavoyem, que es un término ruso que traduce aproximadamente como reconocimiento por combate o reconocimiento en fuerza. Consiste en una fase previa a la ofensiva para obtener información sobre el enemigo y su posición mediante acciones ofensivas directas, ya que la información recogida directamente a través del contacto con el enemigo es invaluable y, a menudo, más precisa que la obtenida por medios pasivos o indirectos. A pesar de las evidencias de bombardeos y avances sobre el terreno, la probabilidad de que se despliegue una ofensiva rusa amplia se mantiene en un equilibrio incierto, con un 50-50 de posibilidades. Hasta ahora, Rusia parece estar en una posición relativamente cómoda, optando por una estrategia de guerra de desgaste gracias a que las fuerzas ucranianas prácticamente caen ante las causas de su fuego artillero. Haciendo un paréntesis, como señalamos hace meses, Rusia había establecido una serie de puntos decisivos a lo largo del frente, amplios pero no profundos, con el propósito de atraer las fuerzas ucranianas hacia extenuantes batallas de desgaste. En ese contexto, la estrategia de la campaña rusa se hace entrar en debilidadas capaces críticas de Ucrania, más que en lograr un avance inmediato. Sin embargo, allí anticipábamos que este avance procedería como resultado de la habitación previa, y es precisamente este efecto el que estamos observando ahora. Aún así, eso no significa que Rusia esté maniando su enfoque, y que hasta ahora sea una guerra de aniquilación, conocida coloquialmente como guerra de maniobras. Aunque los conceptos de guerra de desgaste y guerra de aniquilación ya habían sido estudiados, fue Alexander Bechin, estratega ruso-soviético, quien lo desarrolló en su teoría de la estrategia dual, distinguiendo entre dos tipos de estrategias en una guerra, la estrategia de desgaste, que busca erosionar la voluntad y capacidad del enemigo a lo largo del tiempo, y la estrategia de aniquilación, que busca una victoria rápida a través de la destrucción del enemigo en el campo de batalla, generalmente mediante batallas decisivas. Regresando al panorama del conflicto en Donbass, específicamente al resto de la ciudad de Donetsk, se ha registrado un cambio significativo. La ciudad de Novomikailivka ha sucumbido ante el control ruso. Este avance abre un corredor para alcanzar locales como Porashyevka y Konstantinovka, el cual probablemente será sincronizado con un asalto adicional en la dirección de Poveda. La táctica rusa apunta a obtener el control de la carretera hacia Uledar, una maniobra que aislaría los suministros hacia las ciudades del noroeste. Sin embargo, los medios de comunicación ucranianos admiten la pérdida de la mayor parte del pueblo mientras que otros aseguran que, en la parte occidental, las tropas rusas avanzaron en un área de hasta 1.2 kilómetros de ancho hasta una profundidad de 1.3 kilómetros, tomando control de la mayor parte del pueblo, mientras que los combates continuaron en las fuerzas occidentales. Aun con ello, según informes de campos rusos, las fuerzas armadas ucranianas han sido desalojadas de Novomikailovka, con reportes específicos que indican que los alrededores occidentales han sido limpiados de presencia militar ucraniana. Los mapas y diversas fuentes abiertas ya señalan la localidad como controlada por las fuerzas rusas, aunque su captura no ha sido un procedo sencillo. Las fuerzas ucranianas se beneficiaban en una posición elevada que les proporcionaba una ventaja táctica considerable, complicando especialmente el asalto al pueblo desde el lado oeste. De 2017 hasta el presente, 2024, se erigieron estas estructuras de ingenierías robustas, con subidas en concreto, que reforzaban su posición defensiva. Pero ahora, la situación para Ucrania es bastante grave, y la única opción que les queda en esta zona, es retroceder entre 15 y 20 kilómetros hasta una línea de defensa de ríos y humedales, en espera de llegar a demás proyectos de artillería, que llegaron con el reciente paquete de ayuda. Este paquete de ayuda, denominado Proyecto de Ley sobre la Prestación de Extensión Ucrania, aún debe pasar por el Senado, y luego, ser firmado por el presidente Biden. Pero esto, es en gran parte, una formalidad, y se anticipa que los envíos significativos, no llegarán hasta junio o julio, y aunque lleguen, es casi imposible que este apoyo pueda revertir por completo la situación actual en el terreno, y mucho menos, garantizar una victoria por Ucrania en el conflicto. Además, tiene letra pequeña, pues la distribución del presupuesto nos dice que más de un tercio se destinará a reponer los arsenales estadounidenses. De los 60.750 millones de dólares, el paquete incluye 23.000 millones de dólares para emplazar armas, arsenales e instalaciones de los propios estadounidenses. Más de 11.000 millones de dólares financiarían por operaciones militares estadounidenses en curso en la región, y unos 14.000 millones de dólares ayudaron a Ucrania a comprar sistemas de armas avanzados y otros equipos de defensa. Si creemos en esta alineación, resulta que Ucrania puede obtener los restantes aproximadamente 1 o 12.000 millones de dólares directamente, y 14.000 millones de dólares para la compra directa de armamento. Aunque no se especifica exactamente dónde, dentro de estos últimos gastos hay 7.8 mil millones de dólares en forma de asistencia financiera Ucrania, y que será otorgada como crédito, y además, 4.7 mil millones de dólares destinados a otros gastos. Ucrania está en bancarrota, y no tiene la capacidad de salvar sus deudas ni ahora ni en un futuro cercano. Sin embargo, las fábricas militares estadounidenses requieren financiamiento continuo para mantener la producción, y por esto es claro que gran parte del paquete está destinado al Complejo Militario Industrial de Estados Unidos para su propio beneficio. Así que no se engañen, los arsenales de Estados Unidos se encuentran en niveles preocupantemente bajos, por lo que hay una necesidad urgente de fortalecer las defensas nacionales y reponer esos suministros, especialmente ante la posibilidad de que Kiev pueda caer ante las fuerzas adversarias, y lo hará. Gracias.